Vamos a cantar unas canciones Para que nos acompañen Estas canciones que probablemente le gustaban a Richie Como no Las duras niñas son solo en el mundo Solo solo en el mundo va a ganar No importa que algún día yo muera Nada más que me entienda tanto He pasado mi vida tomando He pasado mi vida llorando Pero juro que de hoy en adelante Me verán solamente tomando Un día voy pa' arriba Y voy a entregar Lo que un día el Señor me prestó Un día voy pa' arriba Y nada me importa El día en que puedañar Si me verás Mi amor ya me quiso Y que salga en su corazón Quiero oírlos Que griten muy fuerte Para oírlos Para oírlos A todos A todos Cantar Un día voy pa' arriba Y voy a entregar Lo que un día el Señor me prestó Un día el Señor me prestó Un día voy pa' arriba Y que nada me importa El día en que vengo era yo Gracias por ver el video